¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver cuántos meses llevamos a la espera en ERTE, expediente de regulación de empleo temporal! Gracias a eso nos protegemos todos, ¿verdad? La empresa, los trabajadores... Pero yo quiero ya actividad. La actividad de las memorias, también de la historia de la Federación de Balomano de la Región de Murcia, que me han encomendado todo lo que es la recopilación de datos desde que comenzó el Balomano en la región hasta nuestros días. Y quiero hablar de José Luis Velda Guardiola, es un empresario de prestigio, que con sus empresas dotó de fuerza, de categoría al deporte. Fútbol, baloncesto, el club náutico de los nietos, donde estaban los mejores eventos del mundo, los regatistas más importantes. Nos acercamos al balneario Camping La Fuente. José Luis nos hablaba de cómo me conoció y de las vivencias que pudimos pasar juntos. José Luis, estamos expectantes a ver lo que nos dices. Estamos con José Luis Velda, el que fuera presidente del Cartagena FSA Histórico, y además buen amigo de José Manuel Cascales, que se conocieron hace ya casi 35 años. José Luis, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo conociste tú a José Manuel Cascales? Yo creo que lo conocí al principio en el club náutico de los nietos. Siendo presidente del club náutico de los nietos y en algún mundial de vela, pues ahí lo conocí. Y bueno, después, infinidad de veces hemos estado juntos. Siempre me ha tratado muy bien. Recuerdo cuando estaba en Televisión Murciana, que también estuvimos en el campo de gol, en un acto de presentación de un troneo, donde vino el gol filtra este, ¿cómo se llama? Ese verano vallatero. Tengo un buen feeling con él siempre. Y siempre ha estado, en todos los eventos que yo he estado, en todos los eventos ha estado el presente y me ha tratado bien. Yo, generalmente, he sido una persona que donde he estado me han tratado bien todos, ¿eh? Tanto en el club náutico de los nietos, con el proxinga en las fases de ascenso de los playos. Y bueno, me ha llevado muy bien. Y la verdad es que hemos pasado ratos buenos, ¿no? Porque en el deporte a veces se pasan buenos y malos. Pero yo creo que yo en mi vida al deporte siempre he estado, me han dado más satisfacciones que mi gusto. Y tienes buenos recuerdos de tu época de dirigente, ¿no? Hombre, yo creo que mi etapa deportiva en el nivel de deporte en Cartagena fue una de las mejores, todo el mundo lo dice. Con un club náutico con 400 regalistas, ganando campeonatos de España y Europa y del mundo, con un ascenso a primera división del proxinga, con cuatro playos del Cartagena. Y bueno, yo creo que he conseguido, he tenido mala suerte, pero a veces mala suerte porque otros equipos han hecho cosas raras y no han dejado la puneta, ¿no? Pero bueno, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en el deporte. Y además estoy muy contento con los aficionados de todos los deportistas de Cartagena y Murcia. Porque siempre me lleva bien con los presidentes de Murcia. Recuerdo un artículo del padre de Ramón Luis Balcarce que puso en un artículo que la unión entre Murcia y Cartagena podía venir de la mano del deporte, con José Luis Verda y José Luis Ortín. Siempre me he llevado bien, siempre me he llevado bien con todo. Y bueno, y con la prensa, sí, con las relaciones. Ahora estuve, este año pasado, aquí en Fortuna, cuando me pusieron en el estadio municipal a mi nombre, también estuvo José Manuel. Cuando me nombraron mejor promotor de Fortuna, también estuvo en la presentación José Manuel. Me trató muy bien, con mucho cariño. Y yo, la verdad que no tengo nada, nada que objetar a la trayectoria de José Manuel. Y fue muy buena. Es todo por ti, José Luis. Y va por vosotros. Televisión Murciaana, Radio Marca, la radio de Fortuna, la radio de Fortuna, la radio de Fortuna. Pronto estaremos juntos y, ya sabéis, no hay más espera. Regresamos de invierno a una próxima actuación, capítulo de Memorias del Votor. ¡Gracias!